Pues había que dedicarles también una canción y mientras estaban preparando debates hace ya año y medio, nos llamó la atención una cosa, que es la cantidad de trastos que se tiran los unos a los otros a la cabeza, pero no se habla de lo más importante, que es el cambio climático, que es el problema verdadero que tenemos todos para los próximos años. Y reflexionando sobre esto, empezó a salir la letra de la canción que viene ahora, esto da título a nuestro nuevo álbum, último álbum de Dorian, se llama Justicia Universal. ¡Gracias! Justicia Universal Nada que sembrar Nada que esperar De un mundo gris Neoliberal Estamos, estamos Cerca del final Esto es, esto es La última señal No tendré piedad Cuando llegue Nuestro turno Sobran argumentos Para condenaros juntos Un lustro en Siberia Para el cobarde Arribista Cadena Perpetua Para el doble Moralista El cielo Caerá La tierra Se abrirá Cuando llegue Cuando llegue el gran Naufragio Universal No habrá Zona neutral Ni paraíso fiscal Que vos Salve del gran Incendio mundial Y ya estamos Estamos, estamos Cerca del final Esto es, esto es La última señal De esta última señal Que en la silla No me importa Nada Así De eso Te salvas Porque esto Se acaba Vamos a Tomar Y Salvas Nuevas lucreales y descuentos especiales, lluvia de millones en las putas navidades, compra tu triunfón, hoy es tu día de suerte, prima con el manjón, tu futuro rey cada vez, estamos estamos cerca de ti esto es esto es la última señal estamos estamos cerca de ti esto es esto es la última señal estamos estamos cerca de ti estamos cerca de ti estamos estamos cerca de ti estamos estamos cerca de ti arriba de los que bailan esto es esto es esto es la última señal estamos estamos cerca de ti esto es esto es la última señal vamos Gracias por ver el video.